¡YEH! ¡A muy buenas a todos señoritas y señoritas! Otro día más, otro vídeo más, Flyer, un nuevo Battleground Volvemos al PUSH Ahora que está todo el mundo yéndose al Fornite, nosotros nos quedamos aquí Porque, bueno, porque me gusta el juego, sin más, el Fornite no me gusta tanto Aunque he de reconocer que alguna he jugado, ¿eh? Alguna he jugado con amigos y vale Vale, entiendo que la gente pueda irse y le pueda gustar Pero la verdad que a mí me gusta mucho más este juego, como ya lo sabréis Y aquí seguimos subiendo cosas de lo que me gusta Y espero que a usted también os mole Vamos a caer en el colegio Salseo, hoy estoy solo, como podéis ver ¡Vamos! No me dejan ni terminar de hablar esto Tomar por culo el paracaídas, vamos a romper el tejado Pena que no se puede, si no es que... Parecería Son Goku ahí cayendo con todo A ver, ¿viene gente o no viene gente? Sí, claro que viene gente ¿Por qué pregunto gilipollas? Claro que viene gente No va a venir gente, es que eres tonto, tío Eres tonto, dirí, eres tonto Pues claro que viene gente Y mira, 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 mira ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Buenas tardes? ¡Oh! Me han partido la cara, loco ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Oh! Mira Hasta luego, no tengo arma, me voy He partido una pierna ¡Oh! ¡Oh! ¡Me pipean! ¡Oh! ¡Oh! ¡Rehuye Tommy! ¡Pequeño Tommy! Vamos a meternos esto ya entre pecho y espalda Porque mira, mira mi capucha Sí, señor Me han mentido un tiro a la cabeza Una pistola, vale Caí en colegio para nada Así que Es hora de partir a otro lugar, señores Hay que irse de aquí cagando leche Ya me han reventado Yo creo que ya me doy por satisfecho Mira, hay gente que sale equipada también Bueno Vale, de puta madre Esto empieza perfecto para mí ¡Me cago en la! ¡No! Empieza mal Y aquí habrá caído gente, seguramente Vamos a mirar Está abierto aquello Bueno Pues nada Se ha quedado buen día Sí, señor Para salir a correr Cago en la leche Vamos 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 al edificio del puzzle Con dos huevos El edificio del puzzle ¡Ey! ¡Mátense hijos de puta! ¡Fuck you! ¡Ay! ¡Que me disparan! ¡Era broma! ¡Era broma! ¡Vaya un friendly, men! Comufla de tácticos Abre la puerta Por lo menos Por lo menos tengo un refrigerio Vamos a tomarlo tranquilamente Aquí no ha pasado nada Debemos recuperarnos Me pongo Bebo a través del paño ese que tengo en la cara ¿Sabéis para qué? ¿No? Eso porque Bueno Porque más gente ha bebido de De la misma lata Entonces pues para que no Pegarme las babas Que eso es asqueroso Entonces lo vemos desde ahí Y ya está ¿Hola? ¡Uh! Sí, mira Soy la UCI que estabas esperando Vale, encantado Gracias Tenemos la UCI Abrimos puertita Ponemos modo automático Que no se nos olvide Porque este arma Otra cosa no Pero hay que dispararla ¡Ey! En mirillo punto rojo Gracias compañero Pero la UCI no lleva Bueno, vamos a seguir buscando Tranquilamente ahora Que parece que este edificio No lo han luteado todavía O puede que sí Y está esperándome la puta rata Por aquí Pero no lo sabemos Vamos a pensar que no No hay que ser negativo ¡Oh! Esto ya son Otras cosas Otras palabras Señores Aquí Balas de estas para la UCI Vamos a seguir con la UCI en mano Vamos a cambiarlo de lado Mejor Yo siempre tiendo a darle al otro botón ¡Ábrete ya! Bien, bien, bien Vale Cogemos esto Esto es para Futura segunda arma Vale Que no hay nada Cae en el colegio Si A ver Si caes sobre un arma Guay Si caes como yo Corre Porque vas a morir Voy a hacer otra cosa Eso es así Entonces bueno No caí perfecto Las cosas como son No tuve suerte tampoco Porque no había ningún arma ahí Solo caer ahí encima Me suelgo coger algo Pero esta vez no Un casquito del uno Por lo menos Para ocultarme los pelos Si no tienes que peinarme Vamos a mirar aquí A ver Bendita Humito Más balitas Aunque sí Más balitas La mini 14 La va a coger tu prima Aquí Aquí Mira voy a tirar la holo Y cojo la punto rojo Que me gusta más Por si tengo un arma secundaria Vale Bien Ahora vamos a ver el bobo ese El bobo Que nos está disparando Hace un momentito Oh Esto está mejor Si, si lo está Voy a coger esto Vale A ver Guanajo ¿Dónde está usted? Ahora ponemos Ahora podemos tener una conversación Entre tú y yo Me cago en la leche Si esto se pone mejor Oh me cago Pero, 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 pero Mira Que ahora un río es mago Le habían dado mal Mi dirección Debe ser Mira D'Artagnan Oh 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 No más por si No sobrevive casual Estaba postado ahí De forma táctica Y Oh 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 Escapado Escapado pero Pero Un poco lentito Digamos que no sea un escape Un escape limpio Vale Bueno Esto se ha tranquilizado un poco Ahora es el momento De las ratas ¿Vale? Ahora es el momento De las malditas ratas Que van a estar por ahí escondidas Esperando que vaya yo A visitarlos en su edificio Pero Como buena persona Voy a ir Voy a hacer una cosa Por si tengo que cambiar De arma rápido Vamos a poner En modo auto Coño También puedo ir a lootear A este Hostia puta Por ahí Acá salta alguna Vamos a escuchar Acaban romper un cristal Vamos a entrar aquí Rápidamente Mira Me tienen aquí Las plantitas Y todo Qué bonito Hombre Decorando Viene para acá El mamón Hostia Vamos para arriba Vamos de cara Mira, 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 mira Mira, mira, mira El pobre Hombre Sigue dentro Sí Se supone que aquí Debería verlo subir ¿No? O sospero Está a la derecha Está buscando En todas las habitaciones En todas las habitaciones Está buscando En todas las habitaciones El hombre No me escucho Vamos a ver Sigue Sigue Y sigo Buscándome Ahí está Bienvenido Uf Os soy sincero Me cagué Por un momento Por un momento me asusté Porque dije Hostia, no me jodas Que no lo maté Subiendo Y ahora me va a reventar El nota Pero no Vale Hay una cosa Que me estoy dando cuenta Y es que el cargador De antes De la M16 No lo cogí De la M16 El extendido Vamos a ir a por él Vamos a saltar por aquí ¿Dónde estaba yo? ¿Era en este o en el otro? En este no Hay una puerta abierta O sea, ahí ha habido gente También en ese edificio Vete tú a saber Si hay más gente por aquí Acechando Uf Estaba tenso, eh Os lo juro Estaba Más tenso que una cometa No os voy a mentir Pero es lo que hay Porque tiene este juego Vale La M16 la solté aquí, ¿verdad? Aquí está Perfecto Bueno, pues vamos a cogerlo Un momento Tío Me estoy rayando Pues a lo mejor no lo tenía Me estoy equivocando Con otra partida Que habré jugado En otro momento Que tiene pinta Que es eso Bueno, es igual Estoy bonito yo también Vale, bien Bien Vale Hemos cargado dos aquí Puede haber Puede haber más gente Ahora estoy obsesionado Escuchando pasos Mira aquel Mira aquel Cómo corre, eh Un poco vamos a ponernos A disparar como un loco, ¿no? ¿O sí? Pues sí Tiene dos tiros, hermano Tiene dos tiritos tácticos Se fue a esconder, vamos Detrás de la loma A ver A ver ¿Qué hago yo ahora? Vamos a usarla acá Para el combate más cercano Ya que este arma Hace bastante daño Así que bueno De cerca Reviento Es un arma bastante complicado De manejar bien Pero bueno De cerca tampoco Hace falta aquí Tener el puto doctorado Así que yo creo Que lo podemos hacer Al menos vamos a intentarlo A ver, chavales Estamos en zona céntrica Casi Los huevos Centro está en Poying No sé si mirar esta casa Por si acaso hay alguien todavía Que si hay alguien Es la mayor rata Asquerosa Que he visto nunca Os lo digo O sea, porque He disparado mil veces De todos los edificios Y no se ha movido nada aquí Pero no sería la primera vez Que me pasa algo parecido Que de repente Hay un tío metidito En una habitación Mirando la puerta Incluso aquí debajo Y de repente ¡Ra! Y cagarme en sus muertos Porque eso también ha pasado A raíz de que me hagan eso Mira, ahí hay más ¡Uh! En el colegio todavía hay gente ¡Loco! Vamos a subir por aquí En serio Puertas abiertas abajo Y aquí todas cerradas Tío Aquí todas cerradas ¿De verdad? ¿Lo estáis diciendo? ¿De verdad? A ver si voy a ser yo el bobo Como el de antes El que le estaba haciendo yo Toda la trama De un lado para otro Esperando por una ventana Tal cual A ver si ahora soy yo Ese tonto que está corriendo Mientras me están esperando Puede ser Puede ser Puede ser Pero es lo que hay Haber estudiado No es mi culpa Yo solo quiero sobrevivir No es mi culpa Que me quieran matar Me suena más O es dentro del propio colegio Escuchando esos disparos así De SMGs Y similares Supongo que sí Que estarán Disparándose ahí dentro Sonó Vector ¿No? O UCI No sé muy bien No veo a nadie De momento Pues a esperar Nos tocará esperar Ay hombre No tengo ni idea ¿Dónde me dieron? Es que es una de las ventanas Del colegio ¿No? ¿O de dónde fue? ¿Lo habéis visto? No sé Porque os pregunto Si Si no me podéis contestar ahora Hijo de puta ¿Dónde me dio? Míralo Efectivamente Ventanas del colegio Y el casco del 3 también Tiene el casco del 3 también Este tío Esto puede ser Una de esas batallas ¿Dónde coño me está disparando ahora? Este tío es un ninja Ah Pues sigue de ahí Eh Eso sonó aquí al lado Míralo ahí abajo El mamón ¿Pero el otro de aquí ¿Dónde está? Uh Mira, mira, mira Me está picando Me está picando Me está picando ¿En un coche? Joder Nos complican las cosas El coche no viene El coche se va Le di pero Le di una nada más ¿Dónde coño Disparó el de abajo, tío? ¿A qué? Disparó hace un momento Uno con una acá O me pareció una acá Por lo menos Joder Este momento de partida ¿Pudo ser de aquí dentro, tío? Pudo ser Igual que fue Pudo ser de ahí Pudo ser de cualquier sitio Pero no sé dónde fue Ese es el puto problema No sé de dónde fue Pero sé que hay gente Ellos saben que estoy aquí también Entonces la guerra, chavales La puta guerra Alright Oh, puta Mira, yo creo que es momento Salir por aquí No me dispara el del fondo Vamos a mirar aquí Si hay alguien Voy a bordear Voy a cambiar de arma Por si acaso Hola Jeep Ah, coño Este es mi Jeep Es verdad que viene en Jeep Ya ni me acordaba Sospechoso Aquí hay más gente Y no sabemos dónde están Os lo juro Me mosquea mucho este El tío que disparó aquí A su momento Por sonido diría Que fue en esa casa La de enfrente Esta de aquí Pero O por ahí detrás Pero vete tú a saber Voy a ir a mirar Sí, es ahí Acaba de escuchar de nuevo El tiro Y no fue a mí Es ahí, tío ¿Tengo granada? No Le humo nada más Es aquí, tío Está el tío metido ahí arriba Últimamente Toma Para tu casa Madre mía Vale Tengo demasiadas vendas Vamos a quitarnos 15 vendas Vamos a coger granada Perfecto, loco Perfecto, perfecto Bien, bien, bien Bien La caja de estas distancias Revienta Ya lo he dicho Realmente Puedo coger el coche Y irme Pero El círculo ya como está No lo voy a coger Voy a ir caminando Creo yo Es que los coches Y veces que sí, ¿no? Pero ya es que este círculo No está un poco muy grande Y ir con el coche Diciéndole a todo el mundo Donde estoy No sé No me agrada Yo me me loco O cagón Pero no me agrada Vale, bien, bien, bien Lo estamos haciendo bien Me ubiqué bien Con el sonido Por lo que veo Estaba el tío ahí metido El mamón Mira, ahora me disparan a mí Desde Desde el colegio Tiene que ser ¿No? No sé dónde exactamente Pero de ahí tiene que ser O por lo menos eso parecía Puede ser el mismo Puede ser el mismo Poyaboba de antes O puede ser otro Porque también escuché Un vehículo pasar Y no sé si era el del colegio Que abandonaba el sitio O qué Vete tú a saber A ver si me dispara Tenía un SKS No sé si me contesto yo solo Porque estoy jugando yo solo Así que Vale, de Pochinki Vendrá gente también Esto es una liada ahora Quizás no estoy Yendo por el mejor sitio No sé dónde coño Me habrá disparado Voy a hacer una cosa Voy a cambiarme La mirilla De modo auto Por si acaso Porque de aquí me pueden salir De cualquier puto árbol Así que prefiero ir Preparado rápido Por si tengo que Apuntar y disparar Voy a coger altura Tío Así cogiendo altura Podemos Podemos tener más info Desde aquí arriba Vale, el gas está ahí ya Estamos en el borde justo A ver si puedo echar un ojo A ver si viene algún rezagado Esto es que viene apurado Dando 28 Por donde pasó el avión Míralo Uno de estos Está apuntando abajo Porque abajo hay alguien Abajo hay alguien Y no sabemos muy bien Míralo Acabo de venir arriba Disparando con la mirilla Punto rojo Ahora Y en modo auto Ese era El que estaban vigilando Vale Ahora El que salió De la universidad Puede estar viniendo Para acá O donde está cerrando Ahora Hostia En la ruina En la ciudad del agua Pues nada Vamos ya Porque no tengo mucho tiempo La verdad Vamos ya Porque no tengo mucho tiempo Chavales Y tengo que ir directo Además En línea recta ¿Dónde es eso? Sí, sí Ahí delante Hay bastante gente Fuera todavía Voy a cambiar la mirilla Por si acaso Modo auto Por si encuentro uno Una M24 Acaba de matar a alguien A próxima Recordarme Tengo que disparar En modo Semi-automático A esa distancia Me viene arriba Intente Mira, un tío Corriendo ahí adelante Pero quiere ir a zona segura Igual que yo Así que no voy Ni a disparar De momento Lo malo que el tío Va a llegar antes Y va a ganar la posición Eso no sé si es un coche Me pareció ver ahí Está ahí quieto, tío No sé si me está apuntando a mí O qué coño está haciendo No Vale Pues continúo A ver un buggy A ver si le disparan a él Ahí está Vale Tengo gente a la izquierda Y a la derecha Viene el Hydro también A la izquierda Y a la derecha Vale Ya están disparando Uff Ahora sí estoy tenso Está aquí delante el tío, eh Está aquí delante ¿No se ha hecho ahí? Que la acaban de ventilar, loco ¿Y de dónde? ¿Habrá sido el de la roca? O sea, el que está muerto ahí Lo mató otro a ese Porque hay uno muerto ahí Tumbado No Sí, pues como sigas el listo Te voy a matar por detrás Payaso Porque te va uno No sé dónde coño Me estás disparando Tengo que avanzar Mira uno ahí al fondo Lo acabo de ver Pero había otro, eh A mí no me disparo ese Me estoy disparando a otro No, es ese ahora El que me dispara A ver Vamos a avanzar un poquito Un coche aquí Puede haber gente En cualquier lado Ahora mismo Necesito llegar a una zona Más o menos Segura A ver, aquí hay alguien ¿No? Vale, vale, vale Por el agua no, tío No, tío Por el agua no voy a ir Por el agua no me gusta Una mierda Meterme por ahí Prefiero dar la vuelta Por aquí A ver si me puedo parar Un momentito Aquí va Voy a bustearme A saco Quedan seis Aparte de mí Vamos a ver Qué podemos hacer En esta A ver cómo se nos da Cómo lo tenemos Si lo tenemos a favor O en contra En estos momentos De las partidas Hay una tensión Que no es ni medio Normal Os lo digo Si jugáis al Pug Sabréis lo que os digo Para ver Nadie aquí Bajo el puente Habrán cruzado ya Joder Volvió a cerrar Y es el otro lado El puente O en medio El puente Una de dos Han muerto Otro fuera En zona de juego Si voy a intentar Cruzar el puente Me van a romper Pero por todos lados Lo que puedo hacer Meterme al agua Y llegar allí Esto más Lo voy a hacer Venga No me queda otra Chicos Tenemos que intentarlo así Vale Sabemos donde hay un car 98 Está a la derecha Hay alguien Que no sé Si todavía está Tiene que cruzar O qué Es lo que me da rollo Eso que me da mal rollo Que aparezca un puto random Por detrás ahora De esto que estaba al borde Y me reviente Tío Vale Hemos cargado a otro A este le están disparando Con un silenciador Y no sé dónde Para tener silenciador Ahora Es una putada Me vendría de lujo No puedo estar muy lejos Me quedan dos chicos Dos Dos nada más Me cago en la Tanta planta Tanto arbusto Coño A ver si lo Podan ya de una vez Uh Estoy dentro Estoy dentro Loco Acabo de ver a uno Uno en las rocas Del otro lado Me falta la información Del otro Uno está en esas rocas Aquí delante Que lo acabo de ver Me falta la puta info Del otro ¿Dónde coño Está el otro? Queda corto Ya no tengo más granada Me da miedo Que me puedan venir Por el agua Cogerme la espalda Ahora que lo pienso Ese tío No Me cago en su puta madre ¿De dónde tío? No Terceros ¿De dónde me dio? Vamos a ver la deadcam No puede ser Tío Qué mala suerte Al final Al final Quieres ver Que vino por el agua No tío Mira el puto arbusto Este de los cojones Este no estaba tan expuesto Yo Ah vale Estaba por detrás Estaba por detrás El puto arbusto De tío Este me cago en la leche Tío Qué mala suerte Qué mala suerte Dios Hola señores Bueno Tercer puesto Tampoco está mal Después de todo Si os ha gustado el vídeo Dale a like Y nos vemos En más vídeos Hasta la próxima Adiós